¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, mi nombre es Rodolfo Escobar. Hoy tengo la fortuna de coincidir con el abogado Óscar Buenfil para tratar un tema importante dentro del derecho penal, precisamente el injusto culpable, el injusto penal y su relación con la teoría del delito. Me gustaría mucho que escucharan a este abogado del de Quintana Roo, que precisamente maneja todos estos conceptos y me gustaría mucho, Buenfil, que les dijeras quién eres, a qué te dedicas y un breve panorama de lo que vamos a estar hablando. Gracias, gracias, Rodolfo. Bueno, pues, a mí soy abogado, estoy aquí en el estado de Quintana Roo, colaboro en el Congreso del Estado y también nos dedicamos un poco a la materia penal, donde hemos colaborado aquí con una universidad, aquí en la Roo, con la Universidad de Moreno, en Chiquimaldas. Y pues manejamos todos estos temas bien interesantes, que espero que sean del agrado de todo tu auditorio y que nos ayuden a tener una charla bien interesante y que podamos aprender un poquito más sobre derecho penal. Así que, pues, empezamos, dime. Muchas gracias, muchas gracias, Buenfil. Una de las cosas que más causan polémica entre los abogados que litigamos es el auto de vinculación al proceso. Porque uno de los paradigmas que crea la reforma constitucional penal precisamente es vencer la impunidad y armonizar que el delito no quede impune, que se repare el daño, pero también que se proteja al inocente. Se crea el principio de presunción de inocencia como derecho poliétrico, estándar de prueba y regla de trato procesal. Sin embargo, ante esa manera de chiste, se decía que un auto de formal prisión y un vaso de agua no se le negaba a nadie. Ahora un auto de vinculación al proceso pareciera que este cambio de pensamiento reformador en el que se contemplan estos principios de presunción de inocencia llevarían a cabo una reforma constitucional efectiva que protegiera estos derechos humanos. Sin embargo, con esta cuestión de la prisión preventiva oficiosa y si le sumamos que en la generalidad de los juzgados que componen nuestro territorio nacional se cree que el estándar es mínimo, pues se han creado muchos estigmas, muchos problemas alrededor de la administración de justicia. Por eso quisiera que tocara el abogado Oscar Bonfil que se estudia precisamente del auto de vinculación al proceso porque justamente el estándar ya no es de cuerpo de delito y de probable responsabilidad como antes se creía de elementos objetivos, subjetivos, normativos y todo lo que determinaban en el cuerpo del delito probable responsabilidad, el nexo causal que une al cuerpo del delito con el sujeto activo. Ahora se cree que el estándar es de hecho delictivo y probable participación o comisión. Pero hablando con el abogado Oscar Bonfil y este es el tópico que quiero tratar, él distingue entre el injusto culpable y el injusto penal y me refiere que el que se estudia en el auto de vinculación al proceso es uno y el que se estudia en el juicio oral es otro. Entonces quisiera entrar a tema con esto, Bonfil, realmente hay un estándar mínimo, realmente, ¿qué me podrías decir para andar sobre el tema del injusto culpable y el injusto penal, Bonfil? Muy bien, pues mira, tenemos que comenzar con señalarlo, yo creo que desde el inicio hay algo que hemos practicado en otras charlas en donde hemos llegado a ponerse bien que está mal que hablemos de un estándar mínimo, porque el Código Nacional en ninguna parte, en ninguno de sus artículos nos habla de un estándar mínimo, sino que nos habla que cuando se habla de la valoración de la prueba, la prueba tiene que ser valorada de manera libre y lógica, ¿no? Entonces, realmente, la manera de valorar todo lo que vamos a manejar, inclusive en esta etapa de vinculación al proceso, tendríamos que hablar de una valoración de datos de prueba conforme al artículo 265, que es precisamente el artículo 265 el que nos habla de que en la prueba el orden jurisdiccional va a asignar un valor y ese valor va a ser a cada uno de los datos de prueba de manera libre y lógica. También señala que de manera conjunta, integral y armónica con todos los elementos probatorios. Entonces, de entrada, yo creo que tendríamos que estar hablando del proceso penal, la valoración del dato de prueba PICSER integral, con todos los datos de los que se pueda hablar en la carpeta de investigación, pero además de una manera libre y lógica. Y ahí ya estaríamos hablando de un tema que podría tratarse aparte, que es precisamente el de seguir las reglas de la lógica para el efecto de la valoración. Un tema que incluso implica habilidades de argumentación tanto por parte del órgano de acusación como del órgano de defensa. Y si lo pensamos bien, esto va de la mano con aquel artículo, no recuerdo ahorita cuál es el número, que nos habla de que la intervención de las partes debe ser predominantemente oral y está prohibida la lectura o incluso dice que notas que denominen una falta, que hagan denotar una falta de argumentación. Entonces, tendríamos que tener en mente totalmente, primero, esa parte para entender que lo que vamos a desahogar en una audiencia de la legislación tiene que ser valorado de manera libre y lógica. Sí es cierto, son indicios, pero son indicios razonables. Entonces, el estándar de valoración debe ser de la lógica, no es un estándar mínimo como el que muchas veces señalan en algunos foros o que llegamos a escuchar en algunas audiencias. Ahora, respecto del tema de la separación del injusto y el injusto culpable que señalamos tú, tendríamos que tomar en consideración porque dependiendo de la etapa que estemos dentro de un asunto penal, podríamos estar en una etapa inicial en donde apenas vamos a enfrentar una vinculación, una posible vinculación al proceso y algo y algo diferente es cuando vamos a enfrentarnos a juicio. Cuando nosotros vamos a enfrentar una posible vinculación al proceso, de entrada, si hubo esto con el tema de teoría del delito, cuando hablamos de vinculación al proceso por las mismas exigencias que nos señala el Código Nacional cuando nos dice cómo debemos de imputar el hecho, es evidente que en esta etapa de lo que estamos hablando es lo que en la dogmática penal y en la doctrina se llama el injusto penal. Y el injusto penal no es otra cosa más que de tipicidad y hablar de antipuridicidad. Nosotros vemos que incluso para vincular al proceso dice que el código se tiene que tener por probado el hecho delictivo e incluso dentro de los requisitos para la autovinculación es que no se haya acreditado en una causa de justificación. Por ello, de lo que estamos hablando es que en la audiencia inicial cuando vamos a vincular al proceso de lo que estamos hablando es del injusto. Es una figura que se compondría de la acreditación del último penal más la ausencia de alguna causa de justificación. Claro, que también tenemos que entender que estamos en una etapa apenas inicial en donde no estamos ya demostrando con un nivel de certeza más allá de toda duda razonable alguna situación sino que estamos hablando de que de manera libre y interna se pueda valorar que los indicios que tenemos en la cartera acreditan ese hecho que la ley señala como delito y que no existe alguna causa de justificación. A mí me gusta tocar el tema cuando se habla de en qué momento se está fijando la ley y siempre viene el tema de si se está fijando desde la incitación o se está fijando cuando ya estamos discutiendo la vinculación al proceso. A mí me parece que se está fijando desde que nos están haciendo la formulación de la incitación y mira que cuando estamos hablando por ejemplo la teoría del delito y hago esta separación para que se vaya viendo la relación que existe entre la teoría del delito y nuestro poder nacional que es algo que muchas veces es negado y que muchas veces no es valorado adecuadamente por algunas personas que se dedican a esto y que es importante siempre tenerlo en mente. La teoría del delito definitivamente sí tiene un lugar dentro del proceso penal y lo podemos ver cuando por ejemplo una clase de teoría del delito podemos hablar de que nosotros tenemos que formar títulos de imputación y un título de imputación pues es algo que antes de entrar al estudio de un tema penal tenemos que tener bien claro cuál es el probable título de imputación sobre el que vamos al que vamos valga la redundancia de imputar a una persona o sobre el que posiblemente tendrán que defender a alguien tiene gran importancia esto imputar quiere decir cargarle a cuenta a su cuenta un hecho a una persona y esto lo hacemos mediante ese título de imputación y un título de imputación es una forma por decirlo de una manera sencilla es una forma de etiquetar a una persona la vamos a etiquetar y vamos a señalar por lo menos cuatro cosas principales tendríamos que señalar cuál es el tipo penal cuál es el grado de ejecución de la conducta la forma de intervención y la naturaleza dolorosa o culposa de la conducta que incluso eso también podría darnos para hablar de las situaciones porque incluso no solamente por acción sino también por condición esto lo tocamos cuando estamos hablando de teoría del delito sin embargo podemos ver claramente cómo estas figuras aparecen cuando nosotros realizamos el artículo 311 del código nacional prácticamente eso es lo que desde hace mucho tiempo entendíamos como un título de imputación eso es lo que nos está exigiendo en código nacional para cuando hacemos el procedimiento para formular la imputación conforme el 311 nos está pidiendo que se señale el hecho que se atribuye la clasificación pública preliminar se echa en lugar y modo de corrupción por la intervención en nombre del acusador y dentro de eso que está pidiendo el código para hacer la imputación para poner esa etiqueta al imputado básicamente dentro de eso va el título de imputación de manera de manera que no podemos perder de vista la importancia que va teniendo la teoría del delito desde una desde una etapa muy temprana del procedimiento penal ahora adelantando un poco seguramente lo vamos a tocar más adelante una vez que acreditamos nuestros requisitos para vincular al proceso todo el procedimiento va a avanzar y llegaremos probablemente hasta juicio y cuando llegamos al juicio entonces aquí sí ya vamos a tener que volver a hablar sobre el tipo penal vamos a tener que hablar otra vez sobre el tipo penal en la ejecución forma de intervención a la derecha de la conducta vamos a tener que retomar el tema si existe o no es una causa de justificación como ya lo hicimos en la audiencia inicial solamente que aquí ya estamos hablando de probar probar por poner la regla del procedimiento penal con un nivel de certeza si es para sentenciar a alguien para hacer un fallo de culpabilidad tendríamos que acreditar estos elementos más allá de toda la razón pero aquí ya es un elemento más del límite recordemos que los elementos esenciales son la acción típica la antipulicidad y la culpabilidad cuando llegamos a juicio oral entonces es cuando ya vamos a poder discutir todo lo referente también a la culpabilidad aquí ya tendríamos que acreditar en este ejercicio de reprochabilidad tendríamos que acreditar precisamente los elementos de la culpabilidad como bien es el conocimiento de la antipulicidad y la exigibilidad de otra conducta sobre el sujeto partido y ya siendo este juicio de reprochabilidad es entonces cuando ya hablaríamos de la culpabilidad en un juicio penal fíjate que es algo muy importante y muy interesante porque es precisamente algo que está ocurriendo en los juzgados en la mayoría de órganos jurisdiccionales de hablar del estándar mínimo desde mi punto de vista ya hay una jurisprudencia que he citado mucho sobre el auto de vinculación a procesos del test de razonabilidad que se le debe de aplicar y precisamente desde tribunales colegiados de Chihuahua que dice que en esta etapa lo que se tiene que verificar son enunciados y fíjate que leyendo un poco a Karl Popper que es un filósofo de la ciencia él nunca habló de verdad él siempre habló de veracidad y la veracidad siempre la decía que es un ejercicio de verificación de enunciados de donde tú partes es de establecer que estos enunciados sean razonables o probables y eso tiene que ver con una correspondencia con los hechos si tú lees el artículo 316 en la fracción tercera refiere que para dictar el auto de vinculación a proceso se requiere que de los antecedentes de la investigación expuestos por el ministerio público se desprendan datos de prueba que establezca que sea cometido un hecho que la ley señala como delito y que hiciste la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión entonces ahí está hablando de datos de prueba si tú vas al artículo 261 y precisamente estableces la definición de datos de prueba es una definición a modo de acreditar el hecho delictivo de la probable participación o comisión de la persona que estás imputando y precisamente dice es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción a uno desagrado ante el órgano jurisdiccional que se advierte idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado precisamente esa es la definición de datos de prueba pero a continuación dice la fracción tercera se entenderá que habrán datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo de ahí que partan que el estándar es mínimo porque se dice que el indicio razonable que así permita suponerlo es mínimo pero fíjate que ahí está hablando del hecho no de la probable participación o comisión del imputado atención como tiene un punto y están separadas las dos ideas dice se entenderá que habrán datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo es decir el estándar de indicios razonables y el estándar de su posición es para el hecho no para la probable de que el imputado lo cometió o participó en su comisión de ahí que fíjate que esta jurisprudencia que he estado que he estado hablando mucho contigo precisamente refiere de una hipótesis de contrastabilidad o refutación y Popper decía que para él una ciencia si no pasaba por el el criterio de falsabilidad no era ciencia que era una pseudociencia hoy en día se dice que por ejemplo la duda razonable no aplica para el auto de vinculación a proceso solo aplica para el juicio oral porque el 402 dice nadie podrá ser sentenciado sino cuando el tribunal de acusamiento adquiera convicción de culpabilidad más allá de toda lo razonable de que el imputado es responsable del hecho por el cual se siguió el juicio la duda siempre beneficia al acusado entonces hay que distinguir duda razonable y aquí como se llamaría yo hablo de esa jurisprudencia de hipótesis de contrastabilidad o de refutación por contrastabilidad ¿por qué? porque el estándar no es mínimo y justamente cuando en la fracción cuarta dice que no se actualiza una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito genéricamente genéricamente la mayoría de los códigos penales tienen como causas excluyentes del delito por ejemplo la ausencia de la conducta la tepicidad el consentimiento del titular que se trata de un bien jurídico disponible que el titular del bien jurídico está legitimado para consentirlo en la legítima defensa el estado de necesidad el cumplimiento de un deber el error de tipo y el error de prohibición que justamente tú vas a hablar de eso y lo vas a tocar este buen film para hablar precisamente del injusto penal y del injusto culpable mi opinión es que no hay un estándar mínimo hay un estándar distinto precisamente en aras de garantizar el derecho humano acceso a la justicia y tutela judicial efectiva a la víctima porque antes no contaba con la figura del asesor jurídico hay que hacer hay que hacer hincapié que por ejemplo no contaba con el medio de impugnación ni dominado de omisiones no podrías impugnar las determinaciones del MP porque no tenías interés jurídico en el amparo y ahora todo eso en contraste la reforma penal lo que ha hecho pues es darle mayor importancia a estos derechos de la víctima no pasando por alto que también hay un derecho que tiene que armonizar que es la protección al inocente por lo tanto cuando la fracción cuarta dice que no sea triste excluyente de delito precisamente podríamos hablar la pregunta es abogado ¿podríamos hablar realmente de un estudio de tipicidad o de atipicidad según sea el caso? pues mira yo creo que hablando de de la audiencia de vinculación cuando se va a definir si existe el hecho delictivo si estamos hablando de tipicidad y cuando un requisito para que se dicte la auto de vinculación se establece que se haya acreditado que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o lo dijiste bien o por el artículo 316 la acción cuarta me parece o algún excluyente de delito pues precisamente estamos hablando de esas excluyentes que tocabas denunciar que los excluyen generalmente te voy a hablar más directo de cómo está aquí en Quintana Roo que es quien estoy acá nosotros tenemos esas excluyentes en el artículo 20 del código penal para Quintana Roo ese artículo que hemos dividido en tres apartados en el A que nos da las causas de artificidad y en el B que nos da las causas de antipuridicidad pero genéricamente ese artículo nos habla de que son excluyentes de incriminación así se llama el capítulo son excluyentes ahora ¿por qué hablamos en etapa de vinculación solamente de artificidad y de anticuridicidad? porque esos son los temas que nos está exigiendo el código nacional para regular cuando el código nacional nos habla de que se tiene que ampliar evitar el hecho delictivo tenemos que creo que vale la pena que nos preguntemos a qué se refiere el código nacional con hecho delictivo porque cuando hablamos de la solicitud para la vinculación al proceso el código dice que el ministerio público tiene que exhibir tiene que exponer los datos de prueba con los que consideran que se establece un hecho que la ley señala como delito ¿a qué se refiere el código nacional con hecho que la ley señala como delito? está hablándonos de tipicidad no nos está hablando de otra cosa nos está hablando de tipicidad entonces nosotros tenemos que hablar de los elementos subjetivos subjetivos y en su caso normativos o en su caso elementos subjetivos diferentes al dolo y culpa que nos está exigiendo el tipo penal para existir ahora ¿por qué incluye ahí también que también esos datos tienen que dar la probabilidad de que el diputado le cometió un patóxico de su condición porque simple y sencillamente si estamos hablando de que es un tipo penal que le estamos imputando a alguien para que se le pueda imputar para que se pueda imputar un tipo por eso solamente tenemos que tener a quien imputárselo si no tuviéramos a quien imputarle la muerte de una persona ese hecho no sería relevante para el derecho penal para que el hecho el hecho el hecho es el hecho típico es relevante para el derecho penal precisamente porque reúne los elementos objetivos los objetivos y los normativos que en su caso se requieran para acreditar si se acreditan es un hecho típico si faltara alguno de esos elementos pues simplemente estaríamos en un hecho que no es relevante para el derecho penal si tuviéramos un hecho que pareciera un hecho típico pero no tuviéramos a alguien que pudiera ser responsable o que pudiéramos decir que cabe la posibilidad de que haya participado de alguna manera pues entonces tampoco sería un hecho relevante para el derecho y no tendría caso que estuviéramos en una audiencia de vinculación al proceso ahora respecto de lo que señalas de la verificación de los enunciados efectivamente cuando hablamos de 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 denunciados y y yo me vuelvo a llevar esto que de lo que tú hablas que es contrastar lo que dice el ministerio público y contrastar lo que dice la defensa esto solamente se puede hacer si dentro de la audiencia se están emitiendo argumentos y entonces lo que debe de hacer un juez penal es valorar los argumentos cuáles desde el punto de vista lógico cuál de ellos tiene mayor credibilidad y así resolver sobre la procedencia o no de la vinculación al proceso entonces para para concluir esta parte hablamos de que primero tiene que haber argumentos de las partes porque solamente a través del argumento se puede contrastar la credibilidad de uno u otro de manera lógica con esto seguimos excluyendo ese tema de estándar mínimo y lo siguiente cuando estamos hablando de hecho delictivo tenemos que entender que estamos hablando de tipicidad y que no podemos hablar tipicidad sin hablar de una persona que haya cometido o que haya participado en la conducta porque si no estaríamos en una conducta que no sería relevante para el derecho penal y esto me lleva a hablar otra vez de los elementos que mencionábamos hace un momento hace un ratito respecto de cómo se forma del título de administración tenemos que verificar si existe el tipo penal porque si no existe el tipo penal es irrelevante la situación para el derecho penal tenemos que verificar si existe un grado de ejecución porque yo te voy a preguntar si existe un homicidio se privó de la vida de alguien no se privó de la vida de nadie entonces no es relevante se privó de la vida de alguien si hay alguien que ya murió ok hay alguien que ya murió hay un grado de ejecución si nosotros no podemos argumentar de manera lógica que la muerte de esa persona fue por una acción de otra y además que esa acción se llegó a manera de consumación o de tentativa si no podemos argumentar sobre la existencia de la consumación o la tentativa tampoco es relevante la pregunta para el derecho penal y así nos podemos seguir con la forma de intervención es autor es partícipe qué tipo de autor qué tipo de partícipe si tampoco podemos argumentar de manera lógica cómo fue su intervención pues entonces la conducta tampoco es relevante si no podemos señalar si fue acción o omisión si no podemos acreditar si fue redor o fue dolosa o fulgosa pues tampoco es una acción relevante para nosotros entonces yo uno de esto que es teoría del delito pura pero que debe de ser defendida en una audiencia de vinculación desde un punto de vista de la argumentación lógica con los datos de prueba que tenemos en la cárcita de investigación así es como me parece que es fíjate que este fíjate que hace rato compré unos libros buen film de crítica de la razón pura de Immanuel Kant y de dialéctica de la naturaleza de Engels y precisamente yo creo que conceptos como lógica como razón como verdad que es un concepto que está dentro de la reforma constitucional penal en la expulsión de mentivos la búsqueda de la justicia y la búsqueda de la verdad son conceptos que estudian la filosofía y que hoy en día queremos dividir estos conceptos del derecho precisamente creo que en la escuela llevamos una clase de filosofía del derecho y a veces lo que hace que nos separemos mucho de estos conceptos a nivel filosófico es que por ejemplo el principio de contradicción lejos de una cuestión técnica yo lo veo como un ejercicio de dialéctica de dialéctica pura porque aunque aunque este Engels no tenía esta cuestión de la premisa o no comulgaba con la premisa de que había una tesis una antítesis y una síntesis por ahí hay una persona que se llama Diego Rosarín que me gusta el ejemplo como lo ilustra y dice es que no es que precisamente el ejercicio de la dialéctica sea un ejercicio en el que tengas que tener posturas extrapolares es decir que tú tengas una postura y tu contraparte tenga una postura del lado contrario del lado completamente opuesto sino que pueden existir ciertas distinciones o ciertas diferencias y en ese ejercicio puro de contradicción pueden llegar a esclarecer del hecho ¿a qué voy? Popper decía que tal cosa como una verdad no es tan cierto como la veracidad porque tú fíjate y siempre en la mayoría de los casos cuando el ministerio público imputa parte de que tiene la razón siempre a priori entonces cuando parte de eso creo que bajo este contexto de los principios de lealtad de buena fe todas estas cuestiones de que quieren implementarlas en la administración de justicia incluso date cuenta que en el artículo 105 del pueblo nacional el ministerio público primero es sujeto y después es parte ya en la audiencia inicial y quien precisamente hace el control legal de la detención primero ministerio público 148 registros de posibilidad 149 que se ajustó a los parámetros constitucionales y convencionales 140 podrá disponer de la libertad del imputado siempre y cuando no sea de prisión preventiva oficiosa o justificar cautela porque quiere tener al imputado ahí privado de su libertad sin embargo digamos siguiendo esta lógica o esta postura que estoy planteando como premisa mayor de poner un ejercicio de dialéctica y bajo los principios de contradicción esclarecer la verdad precisamente Popper decía que la veracidad de un hecho está directamente relacionada con su correspondencia con los hechos en cierto grado de probabilidad o improbabilidad y que es la probabilidad precisamente la probabilidad consiste en verificar enunciados básicamente básicamente este buen fin entonces poniendo este poniendo esto como 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 premisa o como ideas yo creo que yo creo que no hay que entrar a este auto de vinculación a proceso analizándolo como un estándar mínimo sino como un estándar distinto en el que el juez precisamente debe de verificar que un hecho sea probable probable hay una jurisprudencia de la primera sala que tiene registro digital 201 4800 y dice auto de vinculación a proceso para satisfacer el requisito relativo a que la ley señale el hecho imputado como delito basta con que el juez encuadre la conducta de la norma penal de Panera que permite identificar las razones que lo llevan a determinar el tipo penal aplicable nuevo sistema de justicia es de la primera sala es jurisprudencia y es de 2017 fíjate yo me he dado cuenta que muchos juzgados han citado esta jurisprudencia lo digo con mucho respeto desde luego y están haciendo como un análisis de que porque nada más es encuadrar los hechos a la conducta que le escribe la norma como punible o como delito ya con eso por eso dicen que es el estándar mínimo pero mira dice del artículo 19 párrafo de la Constitución Federal reformado mediante decreto publicado en la Federación 18 de junio de 2008 se desprende que para dictar una auto de vinculación la policía es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo en cuanto a sus últimos es necesario que estén datos que establecen que se ha cometido un hecho dos que la ley señale como dicho ese hecho insisto lo que tú dices tres esta es la probabilidad de que el indiciado lo cometido participó en su comisión y justamente buen fin rescato de que tú afirmas en múltiples veces que el hecho debe de ser relevante relevante para la ley penal ahora ahora el texto constitucional dice contiene los denominamientos que marcan la transición del sistema de justicia penal visto a centro de corta con toda la adversidad oral como lo revela la institución de los requisitos saludos de las expresiones comprobar por establecer y cuerpo de delito por hecho que la ley señale como delito las cuales denota un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal pues acuerda con las razones que el propio Poder Constituyente registró el impulso legislativo con la segunda expresión que esto se requiere de pruebas y se exige comprobar que ocurrió un hecho ilícito con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio esto es ya no es permisible que en la etapa priminidad de la investigación se configuran pruebas por el MP por sí y ante sí como sea el sistema mixto con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y consecuentemente se fortalece el juicio única etapa procesal en que con igualdad de condiciones se realiza la producción probatoria de las partes que demuestran los hechos objetos del proceso de que con la segunda expresión de la norma constitucional ya no es decir que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado cuerpo del delito entendido como la decreción fíjate acreditación de los elementos objetivos normativos y subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente que es más o menos lo que estamos diciendo ahorita dado que ese ejercicio identificado como juicio de tipicidad solo es exigible para el dictado de una sentencia pues en esta etapa es donde el juez decide si el delito quedó no acreditado en ese sentido para dictar un auto de vinculación a proceso de establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito basta con que el juez encuadra la conducta a la norma penal que permite identificar independientemente de la mitología que adopte el tipo penal aplicable este nivel de exigencia se acorde con los efectos que genera dicha resolución los cuales se traduce en la continuación de la investigación en su fase judicializada es decir a partir de la cual interviene para controlar las actuaciones que pudieran derivar de la afectación de un derecho fundamental además a diferencia del sistema tradicional su omisión o condición a la justicia pública del delito porque este elemento será determinado en el escrito de acusación a partir de toda la información que deriva de la investigación no solo de la fase inicial sino también de la complementaria en equivalente a un adelanto del juicio porque los antecedentes de investigación elementos de convicción que sirvieron para fundarlo por regla general no deben considerarse para el dictado de las sentencias o las instrucciones establecidas en la ley yo de ahí te quisiera preguntar buen fin porque precisamente el 20 apartado a fracción novena de la función política y lo hablaba el juez Ismael Alcántara si no estoy mal en el apellido yo lo estaba escuchando la otra vez en una plática que estaba dando y decía hay un derecho humano que de forma genérica la constitución dice como pruebas a que tú no puedas ser incriminado con pruebas que sean nulas o que sean violatorias de derechos humanos dice eso lo 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 incorpora el sistema de la ley instrumental penal o la ley él lo dice así la ley nacional de enjuciamiento penal en el artículo 263 que básicamente dice que hay tres momentos en los que puedes identificar las pruebas esto es que dice los datos y las pruebas deberán ser obtenidos producidos y reproducidos lícitamente y deberán ser admitidos y desarrollados en el proceso de los términos que establezca la ley y fíjate que por obtención él lo analiza y me parece una postura bastante analítica y razonable porque dice producción es como evidentemente como lo obtienen ahí en la producción habla de etapa intermedia y la reproducción en etapa de juicio oral por ahí otro juez que se llama Gerardo Campos Malagón que dice sabes que vamos a hablar de inmunidad hasta antes de la audiencia intermedia vamos a hablar de exclusión en la etapa intermedia y vamos a hablar de ausencia de valoración en juicio oral yo pienso que esta idea de esta jurisprudencia que la sala ha determinado lo digo con mucho respeto lo digo con mucho respeto los que litigamos y vivemos el día a día de lo difícil que es sacar una persona que tiene prisión preventiva oficiosa que además es un tema mediático y que además realmente no existe una independencia judicial absoluta porque si pesa mucho el tema político yo creo que están cayendo en la postura de que si bien como dice la jurisprudencia que no se analiza elementos objetivos objetivos normativos como pasa en un juicio oral la realidad es que aunque lo dijera la corte realmente la fracción cuarta está hablando de que no se actualiza una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito precisamente si hablamos de excluyente del delito que precisamente está determinado en los códigos sustantivos penales no así en la ley instrumental o en la ley procesal penal nacional estamos hablando de causas de atipicidad y precisamente si tú le das causas de atipicidad dice que no se actualice alguno de los elementos del tipo penal que se describe en la norma que no se actualice yo por ejemplo la otra vez escuchaba también a este juez se llama se apellida Campos Malagón y decía ¿sabes qué? me paso en un juicio oral que la víctima no va pero va a los policías ¿qué les vas a preguntar a los policías? si a los en un delito de robo dice si a los policías solo les consta la causa de la detención no la causa del apoderamiento y precisamente yo hago alusión a que en esa verificación de enunciados como dice Popper esa presente verificación de enunciados ocurre en el juicio cuando se hace el interrogatorio y el contrainterrogatorio y de ahí no puede escapar el medio de prueba si tú ves y lees ¿qué significa medio de prueba? es un mecanismo que permite la reconstrucción de derechos de los hechos respetados las formalidades procedimentales entonces ¿qué sentido tiene que no se haga un estudio integral lógico razonable desde la auto de vinculación a proceso para que en juicio oral te digan lo que ya sabemos ¿no? de que evidentemente pues no le faltaba alguno de los elementos normativos subjetivos o objetivos que describen la conducta típica descarto algo de lo que estábamos hablando y esto te quiero preguntar tú me decías ¿sabes qué? el injusto penal se analiza en toda auto de vinculación a proceso pero el injusto culpable es distinto y se analiza en juicio oral porque el injusto culpable es y quisiera que me dijeras eso este buen fin mira estamos de acuerdo estamos de acuerdo primero cuando haces la afirmación de que el ministerio público como lo he dicho yo en otros foros y con compañeros en algunas clases que hemos tenido tanto tomando clases como dando clases hay ministerios públicos muy buenos pero también hay otros que aún les falta tal vez comprender un poco más a fondo el sistema cruzatorio porque si nos topamos con ocasiones en donde el ministerio público a priori actúa asumiendo que tiene toda la razón es una actitud propia de cuando actúa como autoridad incluso lo sabemos cuando llegas al ministerio público y llegas este como abogado defensor el trato que te da el ministerio público es un trato como autoridad y se impone en vez de que muchas veces el trato sea privilegiando la presunción de inocencia que también es una regla del trato procesal partiendo de ahí cuando el ministerio público deja de ser parte perdón deja de ser autoridad y ya se convierte parte porque ya está participando en una audiencia inicial pues de entrada tendríamos que pensar que no deberíamos estar en esa audiencia inicial si el ministerio público no tiene perfectamente bien estudiada la carpeta de investigación y si no tiene perfectamente bien elaborado no nada más que ahí estén los datos de prueba sobre el hecho y la participación sino que el ministerio público debería tener muy bien hechos los argumentos lógicos para defender la existencia probable de ese hecho desde una perspectiva lógica esto va en consonancia con lo que tú dices de que se tiene que esclarecer la verdad de que tiene que haber sienta probabilidad de que esa verdad existe y de que tenemos que verificar los hechos que nos están o que se están poniendo a consideración del juez ¿cómo vamos a probar? ya dijimos y ya creo que ha quedado bien establecido que estamos hablando del gusto estamos hablando de duplicidad y que estamos hablando de participación de autoría y participación para vincular a poses una persona ¿cómo vamos a demostrar esto? si estamos en una etapa en donde evidentemente no podemos hablar de prueba estamos hablando de datos de prueba ni siquiera podemos hablar de medios de prueba porque eso se ofrece en la intermedia estamos hablando solamente de un dato de prueba y entonces no podemos pensar de otra forma si yo no puedo probar en una audiencia inicial lo único que me queda es el argumento entonces lo que debe de valorar el juez es verificar la existencia verdadera del dato de prueba en la carpeta pero no darle el valor solamente porque existe sino darle el valor escuchando los argumentos de las partes y mira te voy a poner vamos a hablar de hace un ratito hablamos de cómo se va a excluir el delito de las excluyentes de intermitación y tú mencionabas muy bien las que nos excluyen primero tipicidad incluso para no meternos ahorita en problemas y hablar de tipicidad que bien podríamos hablar por ejemplo de una legítima de la cárcel pero podría ser algo un poquito más de podríamos hablar por ejemplo de del error de tipo el error de tipo cuando es invencible va a excluir la tipicidad y podría ser incluso un argumento construido ahí porque nos podría decir que el ministerio con un argumento sobre X con un punto delictiva sobre X X de un determinado tipo penal en donde se le está diluyendo la conducta a una persona y nos puede dar el argumento de por qué existe la dificilad pero escuchando a la defensa podría escuchar el argumento lógico de por qué en ese particular se actualizó un error de tipo y ese error de tipo si tiene carácter invencible evidentemente excluye dificilad si lo argumento de manera lógica yo creo que pues debería de decantar por no vincular al proceso ahora podría ser todavía más complejo podríamos hablar de una situación en donde el error sea vencible y tendríamos que recurrir otra vez a la teoría del delito por eso deseamos hacer un parque y hablaba de la importancia de que tengamos siempre presente la teoría del delito porque las exigencias del sistema si ya estamos hablando de que debemos argumentar tenemos que conocer sobre lo que vamos a hablar para poder defender ninguna persona porque pudiéramos hablar de que existe un error de tipo vencible lo que significaría que el sujeto activo al momento de llevar a cabo su conducta de manera evitable tenga un error sobre ahí uno de los elementos objetivos de tipo penal ¿cuál sería el resultado? habría que argumentar después aquí hubo un error de tipo el error era evitable y en recae sobre determinado elemento del tipo penal que es un elemento objetivo del tipo penal que está imputando la gente del ministerio público ahora bien si bien es un error de tipo vencible tendríamos que tomar consideración en conforme esto varía dependiendo en qué entidad de la república que estemos pero generalmente la regla general es que el error de tipo vencible va a excluir solamente el dolo del autor y esto que quiere decir si se excluye el dolo está excluyendo la dificilad pero los mismos códigos incluyen cuál es la consecuencia jurídica de este error vencible y la consecuencia jurídica del error vencible es que se va a eliminar el dolo del autor pero va a dejar atribuible el delito a manera de título culposo siempre y cuando exista un catálogo siempre y cuando el delito del que estemos hablando admite configuración culposa porque si no admite el tipo la configuración culposa pues entonces ya no vamos a poder castigar el hecho y tendría que ser un hecho que te impune por no configurarse el delito de manera culposa pero todo esto tendríamos que aterrizarlo para poder explicárselo al juez de manera lógica y fíjate algo importante no estamos cambiando no estaríamos cambiando de ninguna manera los datos que obren en la carrera de investigación lo único que estaríamos cambiando es la manera de argumentar el asunto ante el ministerio diferente al ministerio público el ministerio público va a querer imputar nosotros estamos elaborando un argumento para decir que no existiría la tipicidad y que no se podría imputar el delito estamos hablando de imputación y aquí el juez debería ser la valoración del argumento porque la existencia nunca pusimos en duda la existencia de los datos que están en la carpeta solamente argumentamos de manera diferente y eso es lo que tiene que valorar el juez ahora cabría la posibilidad de valorar hasta qué punto podemos nosotros por ejemplo si aquí nos vincularan al proceso pues impunar esa vinculación al proceso bajo la base de que nuestro argumento está siendo valorado indebidamente creo que de ahí podemos ver claramente cómo podemos hablar de 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 tipicidad podemos dar argumentos que nos dicen que se está bien con este argumento nosotros cuando el juez emita son de vinculación nos meteríamos en un problema porque cuando el juez hable precisamente de que se reúnen los requisitos del 316 entonces tendríamos que escuchar un argumento lógico del juez de control que nos diga por qué no tuvimos razón cuando le argumentamos una causa de extinción de la acción penal o una extinuente de delito que en este caso sería la atipicidad por la existencia de un aborto delito fíjate no nos estamos saliendo ni de de ni de ni de ni de ni de ni de seguimos en lo mismo seguimos en el estudio del injusto penal ¿por qué? porque evidentemente aquí no podríamos hablar de temas de culpabilidad si nosotros vamos a hablar sobre el juicio de la acción tendríamos que esperar la oportunidad para hacer esto ya en una etapa de juicio oral obviamente ya nada más estamos hablando de culpabilidad ¿qué es lo que pretende el Código Nacional? que si hay un excluyente de tipicidad o si existe una causa de justificación que el asunto hasta llegue si no me pudiste argumentar la 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 causa de justificación bueno seguiremos valorando y haremos otro juicio de valor ya en sede de juicio oral en donde ahora si terminada la investigación complementaria ofrecer los medios de prueba que se van a desahogar de manera efectiva ante juez ahí sí ya tendríamos que probar más allá de toda una razonable todo lo que tenga que ver con tipicidad todo lo que tenga que ver con tipicidad más la culpabilidad para que al final si el Ministerio Público lo caracteriza todos los elementos habremos del injusto culpable un injusto o sea tipicidad y antifuridicidad unida a la culpabilidad al juicio de reproche y entonces ahí sí ya el juez podría darnos una sentencia pero ya valorando los datos de prueba que ya han sido desahogados en el juicio me parece que por ahí tendríamos que bueno que tocas ese punto porque fíjate Juan Fil que tú nos dices de juicio oral y ahorita por lo que entiendo cuando hablas del injusto penal es la acción típica antijurídica pero ya cuando hablas del injusto culpable se le suma la culpabilidad que por lo que estoy escuchando pues es un grado de reproche y hay dos cosas que te quiero preguntar mira yo le decía tuve un juicio oral en Puebla y le decía respetuosamente al juez que la duda razonable no solamente opera para la probable responsabilidad ya en ese en ese estándar de juicio oral porque dice 402 nadie podrá ser condenado sino que el tribunal de juiciamiento adquiera convicción de culpabilidad lo que tú estás diciendo más allá de toda duda razonable y en la redacción textual literal del dispositivo normativo dice de que el acusado es responsable del hecho por el cual se siguió el juicio la duda siempre beneficia al acusado entonces me decía no es que la duda razonable solamente es para verificar la hipótesis de responsabilidad penal o de culpabilidad a cargo del sujeto activo en su caso del imputado no así para el hecho criminal el hecho delictivo y yo la verdad no coincido porque no pueden convulgar el uno sin el otro precisamente la probable responsabilidad doctrinariamente antes se definía como un nexo causal que une al sujeto antiguo con el cuerpo delito pero ahora esa responsabilidad plena o esa culpabilidad de la que hablas a modo de que se acredite el 402 o a menos a modo de que se actualice lo del 402 precisamente habla de un de una cuestión de culpabilidad y yo creo que están como muy conexos el hecho con el probable o con la culpabilidad del sujeto activo no podría existir el uno sin el otro por tanto que ahí imagínate que en un hecho delictivo no exista por ejemplo en un dictamen de cronotadiagnóstico la hora de la muerte o en un dictamen la causa de la muerte o que no esté acreditado la existencia de la vida previa o que no está acreditado por ejemplo en una cuestión de robo que sea el propietario del inmueble o la persona que se dice que le robaron porque ahí dice sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo o que en un delito de fraude no se acredita que existió un daño al patrimonio o una afectación al patrimonio o sea yo creo que están muy conexos entonces la primera pregunta que te quiero hacer es que si realmente nada más la duda razonable se aplica para satisfacer la cuestión de la propia culpabilidad del responsable o también para el hecho delictivo esa es la primera pregunta que te quiero hacer pues mira con esta duda razonable yo creo que la duda razonable va sobre todo porque si no pensáramos la duda razonable ocurriera recaer de cualquier manera en la valoración del delito sería casi como digar que el delito tiene elementos esenciales yo no puedo separar los elementos esenciales para que exista delito la doctrina mayoritaria nos dicen que tiene que existir una acción típica antijurídica y culpable si incluso cada uno de estos elementos presupone al anterior yo no puedo hablar de una conducta culpable si no existe una conducta típica y antijurídica yo no puedo hablar de que existe una conducta antijurídica si no existe previamente la publicidad van de la mano no las puedo separar si estamos hablando de que la valoración ya de la existencia del injusto culpable es decir la valoración sobre la existencia del delito o si lo creen mujer acreditar por lo menos letalmente que existe el delito en una audiencia de juicio no puede hacer que el juzgado valore de manera diferenciada cada uno de estos elementos esenciales del delito no no hay forma no tendría lógica por lo tanto yo creo que la duda razonable puede ser sobre la construcción de la dificidad puede ser y hablamos sobre la construcción de la dificidad porque vamos a pensar que lo que hablábamos del error de tipo hace un ratito no nos hubiera funcionado en vinculación y nos llevamos todo el asunto hasta una audiencia de juicio si llegáramos a audiencia de juicio ya no hablaríamos de que nosotros tendríamos que elaborar como defensa solamente un argumento lógico que defienda cuál es el error de tipo del que estamos hablando sino que aquí ya tendríamos que demostrar con datos de prueba que efectivamente existe el error de tipo y por su parte la carga aprobatoria más grande la tiene el ministerio público que tendría que reclutar nuestra teoría del caso de que existe un error de tipo y el ministerio público cómo lo va a combatir lo va a combatir por ejemplo contra interrogatorios desalimitados y lo vamos a ofrecer o sobre algún testigo o sobre algún peritaje y lo que sea dependiendo de qué capacidad es que es muy clasístico todo esto pero el ministerio público tendría que hacer un ejercicio de contra interrogatorio para reputar que nosotros tenemos razón respecto a nuestro caso y con eso más los medios de prueba que nos ahoguen acreditar que efectivamente existe la dificidad y si el ministerio público es débil al momento de desahogar sus medios de prueba o la defensa logra interrogar algún testigo que se contradice a lo que sea un poco y que nos beneficia nuestra teoría de la existencia del error de tipo pero tampoco logramos nosotros acreditarlo plenamente entonces la duda razonable podría estar sembrada en la tipicidad entonces la duda razonable cae en la tipicidad así como la duda razonable cae también respecto de la autoría o participación fíjate hace un momento mencionabas esa parte y decías mencionabas si recae también la duda en la autoría en la participación y no recae en el tipo penal tampoco podemos separar esto si estamos hablando de la existencia de un delito no podemos sorprendir que dentro de la tipicidad un elemento objetivo es el sujeto activo y ese sujeto activo lo es tiene esa calidad de sujeto activo precisamente porque es autor del delito y si no es autor es partícipe entonces quiere decir que tendríamos que desahogar si estamos ya en juicio a medios de prueba para acreditar plenamente su participación o para acreditar plenamente su autoría y si eso tampoco se logra acreditar plenamente porque además recuerda que no tenemos que nosotros como defensa no tendremos la carga de la prueba la que en el ministerio público a ver qué pasa si el ministerio público tiene como testigo respecto de la atribución del hecho delictivo como autor al dictado solamente tiene un testigo y en contrainterrogatorio se logra que ese testigo se contradiga o se logra hacer ver que el testigo ha estado mintiendo en ciertas partes del testimonio o usted en la carpeta de investigación ya sembramos la duda no vamos a acreditar algo diferente porque tal vez estamos llevando una defensa pasiva que no solamente estamos atacando los medios de prueba que es el ministerio público pero el dictado lo tiene y su defensa que tiene obligación de probar la que el ministerio público si yo no lo que ese testigo que está declarando en específico para acreditar el tema de auditoría o participación mintió pues yo ya puedo sembrar una duda razonable en el argumento de clausura tengo que destacar de esa parte pues oye aquí ¿cómo vamos a sentenciar a esta persona más allá de una razonable si el único testigo que nos decía que él era el autor demostramos que se contradició y nos empezó a contar incluso una historia diferente a la que había declarado ante el ministerio público ahí ya existe una razonable sobre la autoría o sobre la participación entonces tampoco podemos separar esa duda razonable respecto de ese tema y respecto de la culpabilidad pues si hablamos de la culpabilidad si hablábamos que por ejemplo los elementos es el conocimiento de la impurecidad de la conducta que no es precisamente de la impurecidad de la conducta que no quiere decir precisamente que el sujeto sabe que lo que hizo es un delito pero el conocimiento no nos refirimos al conocimiento exacto del precepto legal hay que estar infringiendo el sujeto pero tenemos que demostrar que hay motivos suficientes para que para demostrar que él conocía que el hecho era jurídicamente prohibido por decirlo de una manera sencilla que estaba mal que lo hiciera y si mediante algún peintaje podemos sembrar la duda razonable respecto de ese elemento o podemos plantear y demostrar con datos con medios de prueba que se saben en juicio que en la situación concreta no se le podía exigir una conducta diferente al sujeto activo pues entonces estaríamos hablando también en un tema de culpabilidad en donde con los mismos argumentos que en la señal le podríamos hablar de que cuando el ministerio público esté tratando de acreditar la exigibilidad de otra conducta pues nosotros en un interrogatorio pudiéramos acreditar que efectivamente el sujeto estaba sometido a determinada presión a determinada amenaza en donde caía en una situación donde no se le podía exigir una conducta diferente y entonces no se le podía hacer ese juicio de exigibilidad por el que le podemos exigir que se comporte apegado a la ley y también sembrar un dato razonable entonces yo lo veo como un poco muchas gracias muchas gracias buen fin yo creo que yo creo que todo esto son temas que son muy importantes analizarlos a fondo considero que debe haber una reforma a la ley nacional de enjuiciamiento penal la ley el código nacional de porcientos penales precisamente porque todo todo el código nacional tiene un propósito y ese propósito es esclarecer los hechos esclarecer la verdad precisamente la constitución política dice los jueces deben solucionar deben de privilegiar la solución de conflictos pese a las formalidades procedimentales siempre que no se afecte el debido proceso y los derechos humanos de las partes pero pareciera que todo esto se ha convertido en una cuestión pues muy técnica muy formalista muy abstracta y que estamos olvidando pero imprescindible te invité por eso porque yo considero que eres un experto en estas cuestiones de teoría del delito ya es una distinción muy presente el injusto culpable y el injusto penal y que por ahí dice también Gerardo Campos Malagón un juez dice el código nacional simplemente es un instrumento para materializar el derecho sustantivo ya así dice y por ahí también dice Ismael Alcántara también dice son buenos jueces francamente me han sorprendido este mucho en las cosas que hablan dice dice por ahí ya quítense esa verborragia dice esa verborrea dice de que el principio de mismidad en la prueba y de que no sé qué y yo veo muchas veces también eso o sea lo digo con respeto yo lo digo también porque veo mucho eso también en que él decía dónde está esa cosa de la mismidad en el código nacional entonces yo también te digo dónde está esa cosa del estándar mínimo en el código nacional dónde está lo que está en la teoría del delito de lo que tú dices la teoría del injusto culpable el injusto penal que el delito es una acción típica antijurídica y culpable etcétera etcétera aunque hay delitos de acción y de comisión por omisión todas estas cosas que son cuestiones sustantivas que precisamente la dogmática penal o la teoría del delito correctamente dicho porque tengo un conflicto con el concepto de dogmática por el tema de Popper también que dice que un dogma es algo que no se puede refutar y que si es algo que no se puede refutar no es ciencia pero lo voy a dejar como teoría del delito realmente pues nos esclarece mucho el entendimiento hacia un paradigma de que la administración de justicia no sea tan formal y no sea tan abstracta quisiera en otro tema en Webfield estamos allá rebasamos una hora siete minutos a mí me encantaría seguir hablando contigo me gustaría que en otro en otro día que sea más temprano y que tengas acceso a algún número de personas este a esta plática me hablaras precisamente de estos medios de prueba para la individualización de la pena y la reparación del daño a mí me has dicho que tú tú no comulgas con la idea de que estos medios de prueba se ofrezcan desde la audiencia intermedia y yo también coincido porque pueden ocurrir muchas cosas en el juicio ¿sí? por eso precisamente hay un artículo que me gustaría este que que este pues para entrar después ya en 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 tema formalmente dice por ejemplo el 406 que cuando la prueba producida no permite establecer con certeza el monto de los daños y perjuicios o de las indemnizaciones correspondientes el tribunal de juiciamiento podrá condenar genéricamente a reparar los daños y perjuicios ordenar que se liquiden ejecución de sentencia por bien incidental siempre que estos se hayan demostrado así como su deber de repararlos y justamente es algo que me lleva mucho la cabeza de lo que tú dices o sea tú dices no sabes que esos medios de prueba deben de ser en otra etapa distinta y bueno con eso me gustaría quedarnos buen fin para la próxima charla que pues me hagas el favor de que puedas compartir estos conocimientos invitarlos al taller 211 al simulador de juicios orales vamos a tener al abogado Oscar Buenfil dando una teoría una clase especial de teoría del delito y nos va a hacer el honor de estar con nosotros para que ustedes puedan ver cómo es una práctica real de interrogatorio de contra interrogatorio ya desahogada ante un tribunal de juiciamiento ante un juez de control también está el abogado Alejandro Gómez desde la ciudad de Monterrey este sábado precisamente estuvimos haciendo un ejercicio de interrogatorio contra interrogatorio muy real donde pasa un video básicamente el abogado y de ahí unos se convierten en testigos otros en abogado defensor otros en aso jurico otros preguntando y están muy prácticos la verdad siento que no hay algo así ahorita un ejercicio así práctico donde se pueda normalizar ese ejercicio de interrogatorio contra interrogatorio el abogado nos va a estar ayudando a participar ya sea como juez federal en este simulador precisamente resolviendo los amparos o en su caso como tribunal o juez de control según sea el caso Buenfil últimas impresiones y quisiera que también nos invitaras este sábado no vas a poder estar con nosotros pero el próximo sábado así es así es voy a estar este fin de semana no sería el fin de semana que les voy a acompañar va a ser un gusto estar ahí con ustedes para poder platicar sobre la teoría del delito y pues dejar claro me recordé ahorita que ya habíamos platicado algunas veces sobre el conflicto que traece teoría del delito o dogmática penal y un último apunte sería si bien estamos hablando sobre dogmática penal no debemos de ver esta dogmática como como por ejemplo se ven los dogmas de fe que no pueden ponerse en duda no estamos hablando de un dogma de fe estamos hablando de dogmática penal pero justo desde el punto desde el punto de vista de que son reglas que deben de ser aplicables en igualdad de condiciones a todas las personas recordemos que el derecho penal es una es una carretera de dos días de ida y vuelta un día somos imputados otro día somos víctimas y la dogmática penal nos ayuda a tener la certeza de que todas las personas van a ser tratadas bajo las mismas reglas parte de aplicación del derecho sustantivo tenemos que pensar siempre en que todos tenemos que ser tratados de manera igualitaria por la ley y es todo esto que nos ayuda a materializar la dogmática penal a darle ese principio de legalidad que hace que toda regla penal tenga que estar planteada en una ley bajo la que vamos a poder nosotros que va a ser aplicada a nosotros ya sea que seamos imputados o ya sea que seamos víctimas y la otra idea con la que también yo quiero despedir es que recordemos siempre la importancia de la teoría del delito porque muchas veces sobre todo los que hemos venido desde el sistema anterior antes del cambio de nuestro sistema penal pues estábamos acostumbrados a ver muchas cosas muy diferentes en el edificio y siempre se había pues bueno no siempre pero muchas veces era menospreciada la aplicación de la teoría del delito del procedimiento y ahorita vemos que la teoría del delito está vivo y la tenemos plasmada por ejemplo ya lo mencionamos en el 311 cuando nos habla de las reglas de la ejecutación volvemos a tener ese tema de la teoría del delito cuando hablamos por ejemplo en el 335 me parece que es cuando se habla del contenido del escrito de acusación del ministerio público ahí también se vuelve a hablar dentro del contenido de la acusación nos hacen que hablemos de teoría del delito como parte acusadora y luego hay que precisamente en el artículo que citas ahorita aquí la del 406 que aparte de eso que tú señalaste también señala me parece que es el sexto párrafo en el sexto párrafo cuando nos habla fíjate como en este en este 406 se vuelve a recoger otra vez la teoría del delito recopiéndose todos los elementos esenciales del mismo porque nos dice el tribunal en juicio condenatoria cuando exista convicción de la culpabilidad del sentenciado obviamente esa convicción tiene que ser más allá de todo un grado y dice bajo el principio general que la carga de la prueba para mostrar culpabilidad es por parte de la parte acusadora o por menos establezca el interés y luego en el siguiente párrafo nos habla de los otros elementos el párrafo anterior fue sobre culpabilidad y nos dice otra vez al dictar sentencia condenatoria se indicarán los márgenes de culpabilidad y hay un paréntesis cuando nos habla de los márgenes de culpabilidad de culpabilidad sin teoría del delito sin valorar debidamente la dificilidad de culpabilidad el juez no podría establecer los márgenes de culpabilidad y esos márgenes de culpabilidad se pueden apreciar desde que estamos haciendo la imputación cuando estamos como defensa o como ministerio público si efectivamente nosotros nos fijamos en ese título de imputación que señalamos hace rato si nosotros sabemos cuál es el tipo penal si sabemos cuál es la actualidad en la conducta si sabemos el grado de ejecución solamente así vamos a poder establecer ese márgen de culpabilidad entonces ahí estamos hablando otra vez de teoría del delito y nos dice al dictar sentencia condenatoria significará los márgenes de culpabilidad del delito y quedarán plenamente acreditados plenamente acreditados los elementos de la clasificación pública que es el título de imputación es decir el tipo penal que se atribuye el grado de ejecución del hecho la forma de intervención de la naturaleza nerviosa o culposa en la conducta así como el grado de lesión compuesta en peligro y en jurídico todo esto es retomar toda la teoría del delito para una sentencia de manera que es indeludible hablar de teoría del delito cuando estamos hablando del derecho procesal que van absolutamente de la mano y aquí vemos claramente como se habla tanto de la criticidad como de la curiosidad como también de culpabilidad e incluso en el siguiente párrafo todavía nos lo vuelven a recargar la sentencia condenatoria hará referencia a los elementos objetivos subjetivos informativos del tipo penal en correspondiente precisando si el tipo penal se consumó lo que hablábamos hace un ratito tenemos que hablar del grado de consumación si no hay grado de consumación entonces no hay hecho relevante para el hecho penal y no podríamos hablar de un delito dice el tipo penal si se consumó o se realizó en la tentativa así como la forma en que el sujeto haya intervenido otra vez grado de autoría o participación para la realización del tipo según se trate de alguna forma de autoría o participación y de la naturaleza donosa o culposa de la conducta típica entonces otra vez nos está hablando de eso y en el siguiente párrafo nos hace referencia a que la sentencia va a ser condenatoria dice en una sentencia condenatoria se argumentará por qué el sentenciado no está favorecido de alguna causa de artificidad justificación o inculpabilidad que es artificidad causa de artificidad si no hablamos de agravar si no hablamos de agravar de simple y sencill podríamos hablar de nosotros por todo esto están teniendo problemas con la señal el abogado o en fin no me queda más que agradecer el tiempo que vieron el video y pues con el favor de Dios estaremos en otra transmisión saludos buenas noches hola de man serlo